El Congreso del Estado escucha las voces de las Uniones Ganaderas, Autoridades y la Facultad de Agronomía para construir una nueva ley de ganadería. Se busca la entrega de apoyos a productores, conservación y mejoramiento de tierras, protección contra el abigeato y seguridad en la movilidad del ganado. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor.